Cuando era pequeña, después de la cena, no me gustaba el pijama, el pijama, armaba una paela. Cuando era una niña, lloraba en la cocina, no me gustaba el pijama, el pijama, siempre había rica. En mi cumpleaños, de mis quince años, no me gustaba el pijama, el pijama, y me hacían daños. Ahora que soy grande, ya no hay que negarte, si no me gusta el pijama, el pijama, bailo hasta mañana. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!